El Departamento de Idiomas de la UCEBA anuncia la ampliación de su infraestructura para acoger a más estudiantes que quieran aprender otro idioma. Nuevos espacios académicos ofrecerán la UCEBA en el aprendizaje de idiomas extranjeros como inglés, francés, alemán e italiano. En estos 19 años estamos creciendo, la población cada vez aumenta más y debido a eso también la institución está fortaleciéndose. En este momento estamos en un proceso de reinfraestructuración, construyendo nuevas aulas con nuevos espacios para que podamos ofrecer mejor servicio a nuestros estudiantes. El Departamento de Idiomas busca mejorar su nivel académico por medio del certificado de calidad que otorga el Ministerio de Educación. También estamos en proceso de certificación de calidad, la norma 5580, lo cual nos fortalece de manera muy importante porque no solamente estamos ofreciendo un servicio, sino que es un servicio con calidad donde estamos garantizando que nuestros estudiantes aprendan. Es una temporada de grandes novedades en el Departamento de Idiomas de la UCEBA para aquellos que deseen mejorar su nivel de inglés. También desde este semestre estamos ofreciendo el nivel 5, de una vez hacemos la invitación a los egresados, a esas personas que confiaron en nosotros en semestres anteriores para que continúen durante dos niveles más para alcanzar el nivel C1, según el marco común europeo de referencia. La asignatura de inglés tiene diferentes niveles en los cuales se desarrollan habilidades en la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y las capacidades para mantener una conversación en ese idioma. ¿Qué es esto? Es profundizar más en el idioma, es tener un total manejo del idioma. Cuando ellos finalizan en el cuarto nivel, quedan en un nivel B1 o B2, son usuarios independientes. Pero buscamos que haya un manejo más profundo, buscamos la perfección en nuestros egresados para que ellos se sientan orgullosos y sean ejemplo de cómo hacemos nuestro trabajo aquí en el Departamento de Idiomas. Que lo hacemos totalmente comprometidos para que nuestros estudiantes aprendan y que realmente tengan total dominio del idioma. El Departamento de Idiomas invita a todos los interesados y egresados a que hagan parte de esta formación en idiomas, en una institución que busca mejorar la calidad académica, que abre las puertas a nivel internacional a todos los tulueños. ¡Gracias! ¡Gracias!